Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fanny Pérez. Vengo desde la ciudad de Nueva York. Estoy contentísima de participar en este evento de Ganolay. Un evento grandioso que nos enseñará cómo proyectar nuestro negocio más adelante. Realmente nos va a llegar a una posición bastante alta dentro de Ganolay. Gracias para todo y felicidades.